Diciembre 2023 fue un mes triste para los amantes de los pony cars americanos, el día 14 se fabricó el último Camaro, un sexta generación Coupé, parte de una tirada cortita de modelos 2024, poco más de una semana después, el día 22 se fabricó el último Dodge Challenger, un Demon 170 negro, a Ford no parece importarle y redobla la apuesta en el segmento, donde es líder indiscutible en todo el mundo, aquí con todos vosotros el nuevo Mustang Dark Horse, el Mustang no Shelby más potente de la historia y en nuestra opinión el más atractivo hasta la fecha. Ya sé que cualquier tiempo pasado fue mejor, bueno para algunos es así, pero los autos eso es sólo el consuelo de los que no podemos cambiar de auto tanto como nos gustaría, por cierto ya se han suscrito al canal porfa, nos ayuda a seguir mejorando el contenido. Este Ford Mustang lleva una larga tradición de modelos V8, de ediciones limitadas más potentes que los GT comunes, pero sin alcanzar a lo máximo el Mustang Shelby GT500. Los nombres van y vienen y se repiten, Boss 302, Bullet, Cobra, Mach 1 o Shelby GT350, pero Ford dijo basta ya de reciclar tantos nombres viejos, internamente llevaban años queriendo usar este nombre, el Dark Horse y al final el deseo se hizo realidad, pero lo importante acá para todos vosotros es que le distingue de los demás Mustang, veamos todo lo que necesitamos saber para comprarlo o no comprarlo. Vamos con el exterior, en el frente, el Dark Horse, vemos una parrilla frontal un poco más abierta y las entradas de aire inferiores en el parachoques son de diseño distinto, con más aperturas, hay un acento negro debajo de los faros delanteros LED que no se aprecia en este caso, ya que pues ven el color es bastante oscuro, pero cuando se trata de modelos en blanco se ve muy bonito. Pasando al costado no podía faltar el distintivo badge, en este caso el Dark Horse ocupa el lugar que normalmente está reservado para el 5.0 de los GT. Los rines son de 19 pulgadas y están calzados con unos Pirelli P0 que son específicos para este modelo y en este caso combinado con un rin de 10 palas y frenos Brembo. ¿Qué quiere decir que tiene un auto frenos Brembo? Básicamente que se garantiza una buena frenada y por supuesto es sinónimo de deportividad, pero para los golosos que aún quieren más hay un Handle Package que por 5.000 dólares, nada más, trae rines, una pulgada más anchos, revisiones en las calibraciones del chasis y el spoiler trasero. Si decidió pedir el Handle Package, pero aún quiere más, también puede tener rines de fibra de carbono por una módica cantidad de 9.000 dólares y ya pasando a la parte de atrás, si les voy a enseñar el Easter Egg, tenemos todas las generaciones del Mustang que están representados acá en el medallón trasero, en la luna trasera para los amigos que nos siguen desde España. Ya van haciendo las cuentas, sí, sí, la cuenta va subiendo, pero un recordatorio para todos nuestros amigos en Latinoamérica. Cuando hablamos de precios en Estados Unidos y si lo quieren comparar con lo que cuesta en su país, siempre hablamos de precios sin impuestos. Y bueno, aquí atrás también tenemos un logo de Dark Horse, por supuesto, un spoiler levantado fijo y un doble escape con 4 salidas de nada más y nada menos que 4 pulgadas y el difusor del parachoques trasero varía algo si lo comparamos al modelo GT. Pero vamos a ver el motor, porque yo sé que todos quieren saber qué está impulsando este Mustang Dark Horse. Acompáñame. Bueno, un caballo oscurito tirando a negro empujado por un Coyote. El Mustang Dark Horse comparte el motor V8 5 litros de aspiración natural y doble inyección Coyote, cuarta generación con el Mustang GT. Pero hay una serie de mejoras que distinguen al Dark Horse, bielas forjadas, cigüeñal rebalanceado, árboles de levas reforzados. Todo ello contribuye al V8 5 litros de aspiración natural, apunten esto, más potente producido por Ford, 500 caballos y 418 libras-pie de torque. Esto equivale a 100 caballos por litro y cada litro o galón, sólo puede ser de 93 octanos. Téngalo en cuenta cuando reposte. Veamos cómo ruge este motor. Si lo arrancas desde fuera con el control, ahí vamos, a ver, primero tiene que estar cerrado. Lo arrancas desde el botón y haciendo una combinación entre cerrar y abrir, se acelera. Si lo vuelves a hacer, abrir, cerrar, lo hace, ¡magia! Lo hace hasta tres veces para que puedas presumir el sonido de este espectacular V8. Tenemos dos opciones de transmisión, manual de seis velocidades, Tremec TR 3160 y automática de diez marchas 10R80, desarrollada en conjunto con General Motors. El consumo de combustible para cualquiera de sus transmisiones con este motor son las mismas, 14 millas por galón y, en caso de carretera, subimos hasta las 22 millas por galón. 17 es el combinado. El tamaño del tanque, 16 galones, es decir, 61 litros. Nos quedamos con las ganas de sentirnos más cerca del V8 a través de una transmisión manual, pero más allá de esto y la nostalgia de no tocar la palanca de cambios, la versión automática es fantástica y, con diez marchas, la verdad, no echamos de menos la transmisión manual. Así que, con cualquiera de las opciones, manual o automática, se gana. Y nos movemos a ver el interior de este Dark Horse que tiene algunos opcionales. La entrada del Dark Horse se ilumina, ahí la ven en la puertica y los pedales son, en este caso, de aluminio. Tiene apertura universal de garaje, ahí arriba, algo que lo identifica como la versión Premium. Nos costó un poquito saberlo por las opciones de este auto. La unidad probada, esta unidad, trae opción de asientos re caro, como se ve claramente. Atractivos, con su combinación de vinil e imitación de gamuza, con acentos y pespuntes azules. Ya lo ven, ¿no? El tablero de mantos viene de serie con una sola pantalla de cristal muy ancha. Luce mejor que las dos separadas en los modelos base. La hace un auto mucho más moderno, pero vamos a hablar más de lo que se puede controlar desde esa pantallota, manejándolo. Inmediatamente, cuando te sientas en este nuevo Dark Horse, te das cuenta que estás en la nueva generación de un Mustang. Y hay algo que a nosotros nos gusta, especialmente el trabajo que han hecho en reducir las botoneras, en este caso, es muy chiquita y tiene el botón mágico, el de Mustang, que nos va a llevar a toda la configuración, que es muy importante en este caso para el comportamiento de este auto de manera dinámica. Una de las primeras decisiones que nosotros recomendamos tomar antes de manejarlo es cuánto ruido quieres hacer. Y acá lo tenemos, tenemos un escape silencioso, tenemos un tubo escape normal y podemos optar por las opciones Sport o incluso Track. Y la suspensión MagnaRide es clave en este Mustang porque nos hace poder tener un auto para todos los días o tener un auto de carreras, con la configuración que la vas a encontrar en la customización de tu suspensión. Y que me dicen de estos gráficos, supimos que están hechos con tecnología de videojuegos, usan la programación de Unreal para hacerlos más atractivos. Porque sí, sí, una de las razones por las que Ford sigue confiando en los autos deportivos, en los pony cars, en su Mustang, es porque es el superventas mundial y le asegura un montón de nuevos clientes para el resto de sus autos. Mientras sus competidores han decidido abandonar el segmento, Ford redobla los esfuerzos con más modelos, con más potencia y con versiones como este Dark Horse, que al menos a nosotros nos ha puesto una sonrisa en la boca durante el fin de semana. Una de las cosas que llama la atención, siendo un V8 naturalmente aspirado, es la aceleración. Este auto acelera, les digo, y subí a uno de mis niños el otro día y me preguntó si el auto era eléctrico. Obviamente lo tenía con el escape silencioso, porque se sabe rápidamente que esto no es un auto eléctrico, pero cuando hablamos de aceleración, la aceleración nos puede llevar a engaño. Este auto corre mucho y corre rápido, llega a su máxima velocidad muy rápido y además se sujeta especialmente bien en las curvas para ser, bueno, un pony car, para ser un Mustang, ahí viene el auto que vamos a probar luego al rato, el Corvette Z06. Y bueno, la verdad es que es lo que siempre les decimos, nos encantaría vivir en un estado en el que tuviéramos carreteras para poder disfrutar mucho más de estos autos deportivos. Y la verdad es que al precio que está este Mustang Dark Horse, es un auto realmente para considerar. Tenemos además cuatro asientos, sí, atrás solo van a ser chicos pequeñitos o alguien que aproveche los dos asientos, pero la verdad es que se va a sentir muy bien si invierte cerca de 70.000 dólares en este Mustang Dark Horse. El volante, no les he comentado, pero la parte de abajo achatada, se nos hace muy atractiva el tamaño, el grosor, perfecto al menos para nuestras manos. Hay algunos que prefieren volantes un poquito más gruesos, para nosotros este grosor está perfecto y bueno, tenemos botones acá en el volante los que necesitamos y el resto de cosas a la pantalla. Y bueno, al que no le gusten las pantallas, la verdad, o se vuelve atrás un par de, no sé diría, lustros o décadas, o se va acostumbrando. Y en realidad para nosotros este es el mejor Mustang de la historia, aunque nos gusten los autos de los 60, sí, pero este es mucho, mucho mejor. Y les tengo que decir que me ha costado leerlo y he tenido que ir a comprobar a mi director técnico, que es lo que más le molesta cuando compruebas el dato que te da. Tenemos un Dark Horse desde 59.000 dólares, eso lo hace súper atractivo, la verdad, y esta unidad probada es solamente, solamente 63.000 dólares. ¿Qué me dicen? ¿Es una buena opción? Bueno, considérenlo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de poner frente a frente dos autos para los realmente apasionados. Y vamos a traer a dos invitados muy especiales para que nos cuenten por qué se gastarían su dinerito en un Mustang Dark Horse. Y me despido dándoles las gracias por su like y por seguirnos aquí en QueAutoComproTV. ¡Gracias por ver el video!